Chicos, después de años de búsqueda para conseguir el cuerpo del silencioso Steve Ahora tenemos que conseguir el cuerpo El cuerpo de Nap Nap ¡Ya lo tenemos! No, no lo tenemos Mi cuerpo No, no era mi cuerpo Creo que tengo el cuerpo de una compañera Si es que me logra ver, pues le doy su cuerpo Aunque... Quiero verme Quiero verme ¡Vean esto! Soy un Nap Nap con cuerpo de chica Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de JSTP Y hoy estamos aquí en Collective Body Hoy vamos a recolectar el cuerpo del silencioso Steve Y de algunos personajes de Garden of Bamba Una compañera que se está columbiando sin brazos y sin piernas Y este columbio se está moviendo solo Ahí está Soy una cabeza de Silent Steve columbiándose Bueno chicos, tenemos que empezar nuestra travesía buscando nuestro cuerpo Por el momento vamos a agarrar este bracito de compañera Pelotocino No importa y también agarramos ¡Vean esto! ¡El flotador de Nubsito! ¡Hace tiempo que no veía esto! Yo antes usaba esto chicos En mi skin antigua Pero hace tiempo que no te veía compañero Bueno, ya está Ya lo vimos Ahora sí hay que seguir recolectando el cuerpo Hola compañera ¿Esto es tu brazo? Creo que no Acaban de quitarme el brazo Tenemos que buscar Tenemos que buscar más partes de nuestro cuerpo Aquí no hay nada Aquí acá hay un brazo Pero no sé de quién puede ser esto No he encontrado nada de mi cuerpo Necesito mi cuerpo Mis brazos Mis piernas Pues parece que esto va a estar complicadito Vamos a ver si encontramos algo Mi pierna Hola brazo No, no hay nada por aquí Por aquí tendría que estar mi brazo o algo Tornado Aléjate de él Ay no, no me digas que viene un tornado que me va a quitar Mi brazo Aquí está Tengo mi... No, tornado No chicos Vámonos de aquí rápido Está viniendo un tornado que nos va a quitar nuestro brazo Escóndete aquí Jex Escóndete dentro de este lugar que no se puede Creo que el tornado se está yendo Ok El tornado por suerte se está yendo hacia otro lado Pensé que iba a venir acá Chicos Ya tenemos un brazo Nos faltan Nos faltan varias partes Yo creo que Consiguiendo el cuerpo Ya sería feliz Y me acaban de quitar otra vez el brazo Acá hay una patita de otro compañero Que no sé quién es Y por aquí No tenemos nada por aquí Chicos No hemos encontrado nuestro cuerpo hasta ahora No sé por qué pienso que lo tiene un compañero No sé por qué ¿Tu compañero lo tienes? No Este es un compañero pelotocino Ahí está Acabo de ver mi cuerpo Amigo Amigo por favor Necesito mi cuerpo Me lo puedes dar compañero Requiero mi cuerpo Amigo ¿Dónde estás? Déjame subir Ahí está Amigo Dame mi cuerpo Tiene el cuerpo y la cola Compañero No sé si... Ahí está Me lo dio Chicos Este compañero es muy buena gente Me acaba de regresar el cuerpo Ya está Tengo el cuerpo Ahora solamente me faltan las dos patitas y un brazo Lo conseguiremos Yo creo que sí lo podremos conseguir Pero ahora hay que pensar Porque si yo fuera la patita del silencioso Steve ¿Dónde me escondería? ¿Arriba? Bueno Vamos a ir hasta arriba Vamos a ver si es que por aquí encontramos algo A ver, a ver Yo ya escalé esta montaña Espero que esta montaña Compañero Tienes la cabeza de un chico con el cuerpo de una compañera pelotocina Pobre sí Pobre sí Esa compañera pelotocina ¿Dónde están mis patitas? Yo no vine hasta aquí sin ningún motivo Tengo que llevarme algo por lo menos Eh, hola Mi patita está por aquí No Mi patita no está aquí Chicos Estoy sintiendo otra vez que alguien ya se llevó mi patita Alguien tiene mi patita y mi brazo Pero no sabemos quién es De hecho Aquí hay una casa abandonada Voy a subir a esta casita Pero no podemos entrar O sí podemos entrar Vamos a ver Y no podemos Sí, podemos Podemos entrar a esta casita Aquí hay bracitos Pero no son míos Y más arriba también tenemos Nada No entiendo qué estoy haciendo mal Compañera Tú todavía eres una cabeza Bueno, hay que agarrar esta patita por mientras Porque me siento medio incómodo caminando Caminando sin pies Cómo es que me Cómo es que estoy caminando sin pies A ver En esta mansión Amigo Tengo mi patita Ok Tenemos aquí una patita Ya está Tenemos una patita Pero falta otra Compañero Espero que encuentres tu cuerpo Yo por lo menos Mi otra patita Agárralo rápido Ya está Tenemos No, no lo agarré O si lo agarré ¿Qué pasó? Yo vi a mi patita aquí Ah, no No era mi patita Era mi brazo Se acerca el tsunami Espero que no me atrape a mí Solamente espero que ese tsunami No me atrape a mí ¿Dónde está? Ahí está el tsunami Por suerte no vino por aquí Pero vean eso Es un tsunami bastante grande Vean ese tsunami Y ya se acabó Bueno, por lo menos Nos salvamos de ese tsunami Solamente nos falta Una parte Una pequeña parte Que es nuestra patita Izquierda ¿Cierto? Sí Nuestra patita izquierda La gran pregunta es ¿Dónde está esa patita? Chicos Tendré que estar buscando Por agua y tierra Para ver Dónde encontrar mi patita Porque De hecho No la veo ¿Puede estar en el agua? Tal vez la patita Este por el agua No estoy muy seguro Si han puesto Cuerpos Partes del cuerpo En el agua Pero Yo No estaba enterado De esto Yo no sabía Que había partes Del cuerpo Metidos en el agua Bueno Aquí está nuestra patita Es nuestra patita Es la patita Tenemos completado El cuerpo Del silencioso Steve Estuvo Más complicado De lo debido De hecho Pero por lo menos Si lo conseguimos todo Chicos Después de Años de búsqueda Para conseguir El cuerpo Del silencioso Steve Ahora tenemos Que conseguir El cuerpo El cuerpo De De nap nap Ya lo tenemos No No lo tenemos Pensé que ya teníamos El cuerpo completo A ver Hay que reconectar Otra vez El cuerpo De nap nap Compañeros Por favor Si pueden ayudarme Sería bastante bueno Voy a ir al agua Siento que Está por el agua No sé por qué A ver Aquí hay una Tenemos aquí un brazo Pero no es mi brazo Y acá hay una patita Que tampoco es mi patita Pero Esto me ayuda Bastante Para poder moverme A ver Necesito Encontrar Una patita De color Azul Porque Obviamente Nuestro personaje Es de color azul Así que La primera cosa Azul Que veamos Es algo De nuestro cuerpo Aquí en el agua No veo nada Compañero Pelotocino Creo que ahí Podemos encontrar Algunas cositas Vamos a ver Estoy nadando Super extraño Pero no importa Bajamos por aquí Tenemos Tenemos partes De nuestro cuerpo En este lugar No creo que No hay nada Solamente encontramos Esto Que esto No es de nosotros Me veo extraño Con esta camiseta Y tampoco Acá hay un bracito Que Lo mejor va a ser Llevarlo arriba Porque no sé Si los compañeros Estén enterados Que también Hay partes Del cuerpo En el agua Ahí está Y llegamos A la superficie Aquí tenemos Una patita Flotando Y ahí al fondo Compañera Pelotocino ¿Estás bien? ¿Qué te pasa Compañera Pelotocino? Bueno Nuestra primera Labor Buena del día Va a ser Dejar Estas partes Del cuerpo Tal que ahí Ya está Ninguna De esas partes Del cuerpo Era mía Vamos a ir A la zona De nieve A ver Si es que Hay algo Por favor Dime que si Hay algo Yo quiero Coleccionar El cuerpo De Bambam Es más Quiero ver La parte Del cuerpo La parte Del torso Porque tenía Como unos Tendáculos A ver A ver A ver Y encontramos Nuestro brazo Creo que es Nuestro brazo ¿Cierto? Parece que Si es Nuestro brazo No estoy Muy seguro Porque No lo sé Chicos Pero yo creo Que si es El brazo De NAB Esto Vamos a ver Si es que En la zona De nieve Encontramos La patita Tenemos aquí La patita De NAB NAB Dame eso Y lo Agarramos Ahí está No, no es la patita Es el otro brazo Amigo Mira esto Es que nos Nos vemos Raros Caminando En dos brazos Bueno Yo estoy Caminando En dos brazos Pero el compañero Camina En un solo brazo A ver A ver A ver Aquí dentro De la cueva Encontramos Algo Pues no hay Nada Otro tornado Espero que Ese tornado No me agarre Porque Esta vez Si me ha costado Bastante Conseguir Estos dos brazos De NAB Por aquí arriba Tenemos algo No Pues No No hay nada Aunque chicos Tengo miedo Ir hasta allá Porque Esta el tornado Me la tengo que jugar Tengo que llegar A la montaña En la montaña A veces Hay partes Del cuerpo También Amigo Bueno Solamente Tienes tú La cabeza Compañero Vamos A arriesgarnos Vamos a ir A la montaña Ese tornado Se mueve Demasiado rápido Cuidado Compañero No te acerques A ese tornado Por favor Vamos rápido Esta lejos El tornado Vean eso Se acaba de llevar A un compañero Y lo sacó volando Pobrecillo El compañero A ver Tornado Estás viniendo Hacia mi Creo no Por suerte no Vamos a subir La montaña Otra vez A ver Sube por favor Jex Que te cuesta bastante Porque estás caminando En dos brazos Realmente parece Que me cuesta bastante Caminar Porque Es obvio Estoy yendo En dos brazos Nada más Necesito mis patitas Ahora Donde puede estar Mis patitas Aquí arriba Algo Lo mejor Será que no salte Ay no 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 te caigas Por favor Jex Cuidado Ay no Otra vez Tengo que tener cuidado Porque Me puedo Me puedo caer Es que les digo Necesito por lo menos Una patita De alguien Para poder caminar Tranquilo De quien sea Necesito la patita De quien sea Ahí creo que tenemos Una patita No Ese es un brazo Necesito una pierna ¿Quién me puede dar Una pierna? Aquí tenemos Una pierna Chicos Ya está Con esto Vamos a subir La montaña Ahora si Aunque me veo Extraño Otra vez Pero Es tu pierna Compañera No No es tu pierna Si era su pierna Pues se la daba Pero no era de ella Ahora si Dudo que me caiga No Efectivamente Podemos caminar Tranquilos A ver En esta montaña Hay una pierna De Jex Bueno De Jex no De Nap Nap No No hay nada En esa mansión Habrá un cuerpo O una pierna De Nap Nap Lo más probable Es que si Este por aquí Porque la última vez Buscamos en esta zona Y si lo encontramos A ver Compañeros ¿Encontraron algo mío? Parece que no Parece que esos compañeros Están buscando sus cuerpos Vamos a ver En la mansión Si es que no está En la mansión Ya no sé Donde más buscar Si chicos Si es que no está En la mansión Es porque Un compañero Ya se lo llevó Es porque un compañero Tiene mi cuerpo Vamos a entrar A la mansión Otra vez A ver Entramos No pues No encuentro nada Tampoco hay nada Aquí creo que esta vez No vamos a encontrar Nada en la mansión El segundo piso Tengo esperanzas De que en el segundo piso Este nuestro cuerpo O nuestra patita No hay nada Por aquí Aquí hay algo Tampoco hay nada Y aquí adentro Tampoco hay nada No encontramos nada Yo ya no sé Donde buscar Chicos Y tenemos que tener Mucho cuidado Porque se acerca Un tsunami Aquí adentro En esta cabaña Hola Hay algo No Mi cuerpo No No era mi cuerpo Creo que tengo El cuerpo De una compañera Si es que me logra ver Pues le doy su cuerpo Aunque Quiero verme Quiero verme Vean esto Soy un nam nam Con cuerpo de chica Ahí está nuestro cuerpo Amigo Por favor Necesito mi cuerpo Tenemos que alcanzar A ese compañero Porque tiene nuestro cuerpo Compañero Dame mi cuerpo Amigo Ese es mi cuerpo Por favor Me lo puedes dar Necesito mi cuerpo Compañero Me lo puedes dar Por favor No sé si me lo va a dar Ahí está Todo el mundo aquí Es muy buena gente Muchas gracias Compañero Noobsito Yo también soy como tú Soy un Noobsito Pero ahora mismo No tengo la skin Pero igual soy como tú Compañero Muchas gracias Ahora sí chicos Tenemos Una misión más Bueno dos misiones más Encontrar Nuestras dos Últimas patitas ¿Dónde estarán? Pues no lo sabemos Ya creo que Va a ser en vano Buscar mis patitas Porque No creo que estén perdidas Yo sé que alguien Se las ha agarrado Es raro caminar Sin patas Chicos Es que Me puedo caer Por el piso Y tal A ver Por aquí Tiene que haber alguien Amigo ¿Tú tienes Mis piernas? No No, tú no tienes Mis piernas ¿Dónde están Mis piernas? Creo que es esto Tenemos aquí Nuestra pierna Tenemos las dos ¿Qué hacen aquí Nuestras dos piernas? No, a ver A ver A ver Compañera Compañera No, espera 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 Ahí está ¿Qué hacían aquí Nuestras dos piernas? Ya está Lo tenemos completado Completamos a Napnap No me van a Negar Pero la skin Que hicimos De Napnap Está bastante Está muy buena Yo le doy Un 10 de 10 Está muy bonita Este skin De Napnap Chicos Ya está Con esto Completamos El cuerpo De Napnap En sí Completamos El de Napnap Y el de Silent Steve Completamos De dos personajes De Garden of Bamba Chicos Recuerden dejar En los comentarios Que otro personaje Quisieran Que recolecte Su cuerpo Ya recolectamos El cuerpo De Boxe Boo De Jigs De Bambam De Napnap Y también De Silent Steve Tal vez Para la próxima Recolectamos El cuerpo De El Largo Joe Del Capitán Cerdito No sé De Stinger Flynn De Opilavir Déjenlo en los comentarios Chicos Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Dándole like Comentando Y suscribiéndose Recuerden activar La campanita Que así me ayudan Un montón Sin nada más Que decir Yo soy Napnap Con el cuerpo Completo Y nos vemos Hasta la próxima